Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jalmurdo, que tal están mis people, que tal están mis... ¡Ay, Dios mío, casi, eh! Dile Jalmurdo, que ojos más bonitos tienes, son para verte mejor. Bueno chavales, por dicho esto, voy a comenzar con el vídeo y demás, y con un problema que tenéis muchísimos, vamos, duda. Una duda increíble, ¿no? Y es sobre la beta de Uncharted 4, que si se va a poder tener, que si se va a poder jugar, o que si se va a poder disfrutar, por ejemplo, como la de Black Ops 3 y distintas betas. En primer lugar, tengo que decir que esta beta solamente la va a poder disfrutar la gente que haya comprado el título de Nathan Drake Collection, ¿vale? Jalmurdo, pero ¿por qué otras betas si las hemos podido tener y estas no? Realmente, porque si esta beta, te dejaran probarla a la Uncharted 4, con Uncharted 4 que todavía no ha salido, pues ya sabes que si hicieras un pre-order, ¿vale? Podrías disfrutar de la beta. Pero como ha sido con un juego que ya ha salido, y te han dado acceso a esa beta mediante un código, pues digamos que no tienes posibilidad de jugar. ¿Me explico o no me explico? A ver, de Nathan Drake Collection ya ha salido hace un mes o dos meses, ¿vale? Te dan un código para probar la beta de Uncharted 4, ¿vale? Hasta ahí claro, ¿no? Si hubiera sido al contrario, si hubiera cogido, y por ejemplo, con Uncharted 4, tú al pre-ordenarlo y reservarlo, te dejaran acceso a la beta, entonces sí que hubiéramos podido tenerlo, pero tratándose de un juego que ya está en el mercado, que ya ha salido, tú ya esa posibilidad ya no existe para nosotros, los que no hemos comprado dicho juego, ¿vale, chavales? Así que espero que lo haya quedado totalmente claro, que lo hayáis entendido, y deciros que, bueno, esta beta dura, para los que tengáis el título, desde el día 4 de diciembre hasta el día 13, ¿vale? Podréis disfrutar y podréis jugar y demás. ¿Que esto va a ser motivo de que de Nathandreed Collection impulse a las ventas solamente por probar Uncharted 4? Pues puede que sí, pero tampoco descarto yo, joder, ¿cómo estoy hoy? Que si descargo, que si tata, que si polla, que si polla, oi, oi, oi. Bueno, entonces también lo que os quiero decir es que a lo mejor ahora solamente es con Uncharted, Nathandreed Collection el código, pero yo no descarto que a medida que se vaya acercando al título de Uncharted 4 esta beta sea abierta para todo el mundo y la podamos jugar, o incluso hacer un pre-orden con Uncharted, ¿vale? Así que no tengáis miedo, no sufráis ni nada, que yo confío en que a lo mejor ahora mismo no porque es muy reciente esto y la gente más que nada, mucha gente se ha comprado esto con un Uncharted 4, aparte que le gustaba el juego, ¿no? Pero a lo mejor después de un par de meses o tal, que se vaya acercando un poquito la fecha de lanzamiento de Uncharted 4, que como sabéis sale en marzo, pues a lo mejor sí que puede que tengamos acceso a la beta y podamos jugarle, probarle y demás. ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, espero que te haya servido el vídeo, que le deis a like, que lo comentes, que lo compartas, que te suscribas, ¿vale? Y que se lo digas a tu tía, a tu abuela y a tu vecina y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!